1, 2, 3 Yo te llevo hoy dentro de mí La locura que viví por ti Aún se alberga en mi corazón Te dejé partir No me explico la razón Porque paso la vida pensando en ti Paso la noche soñando con tu amor Porque paso la vida pensando Paso la noche soñando con tu amor Con tu amor Ay, con tu amor Fue mi orgullo Oh, mi estupidez Que me entorpeció Oye, Lola No tuve sensatez Quizá no supe Valorar tu amor Aunque te ofendí Con tu amor Ay, con tu amor Tienen a mi mente tantas cosas Que yo ni me puedo perdonar Pero nunca, nunca te he dejado De amar Ay, yo te llevo Voy dentro de mí Ay, si tú me llevas Voy dentro de ti Los dos sufrimos Paso la noche soñando con tu amor Paso la noche soñando con tu amor Ay, yo te llevo Paso la vida Paso la vida Paso la vida Paso la vida Con tu amor Oye, mi amor Ay, yo te llevo Paso la vida pensando Paso la noche soñando con tu amor Ay, yo te llevo Oye, mi amor Oye, mi amor Si un pediente suena la orqueta Y yo te llevo Gracias.